Yo quiero ser una andaluza seria, eso es lo que más me gusta, que no significa que no tenga gracia, porque si Dios me la ha dado, bendito sea Dios, a mí y a todos los andaluces y andaluzas, que seguro que las tenemos, pero bueno, una cosa es tener gracia, otra cosa es ser gracioso, tú tienes mucha gracia, pero no eres un gracioso así con este. La verdad que intentamos, que intentamos, claro que intentamos, entonces el ser serio, el tener una cosa que para mí es fundamental de los andaluces, que es el sentido de la medida, que no nos pasemos, que es que siempre parece que exageramos, o sea que no nos quedamos con que qué alegría lo que tenemos, no lo sobemos, no intentemos por todos los medios sacarle más partido del que tienes, ya está bien, si es maravilloso, no me toques dos veces las marchas en Semana Santa, ¿para qué? Con una es bastante. Pierdes el clima, pierdes el momento maravilloso que estás viviendo, poético en este caso, estético, religioso, como quieras que lo llamen. Es decir, tenemos que conseguir defender aquello que tenemos por naturaleza, ¿no? Entonces, claro, como además históricamente no hace falta que lo repitamos tantas veces, hemos pasado por tantas culturas, tenemos tanta mezcla maravillosa, porque yo me siento muy romana, pero al mismo tiempo me siento también muy musulmana, y al mismo tiempo, claro, cristiana medieval me siento menos, porque se lavaba un poco, pero vamos, aparte... La cultura del agua la tenemos más desarrollada. Pero claro, que yo le tenga que decir a gente de fuera que la primera universidad de Europa, de verdad, fue la de Córdoba, en la época califal del siglo X, y que se anda allá, ¿no? ¿Cómo anda allá? Si es que no tenemos por qué presumir tanto, tampoco es eso, pero eso es un pozo que nosotros tenemos y que no tenemos más remedio que sacarle partido. Entonces, claro, para mí, hombre, Andalucía es lo más... Yo creo que tenemos que estar tan contentos de haber nacido aquí. Para que seamos lo que somos ahora mismo, dice nuestro himno, queremos volver a ser lo que fuimos, pero hay que ver la de Cosa que hemos sido los andaluces de aquí para atrás. Claro, creo que es verdad, que es verdad, que es verdad, es verdad, sí. Pero de alguna manera, alma de hombres le dimos, dice. O sea, de alguna manera, claro, la infante era un absoluto, en el buen sentido de la palabra, iluso, porque se hacía ilusión por todo lo que él consideraba que debía de luchar, por aquello que debía de luchar Andalucía, ¿no? Que ser andaluz era una manera muy universal de ser. Es decir, en el sentido filosófico de la palabra, que nosotros, como hombres, podíamos ser una representación universal de lo que el hombre debe de ser. Claro, eso es muy ambicioso, ¿de acuerdo? Tiene un puntito sobre él, yo lo reconozco. Claro, sí, porque, bueno, no vamos a ser el ombligo del mundo. Pero de alguna manera, de alguna manera, lo que fuimos es demasiado. Nosotros hemos sido el, ¿cómo te diría?, el botín maravilloso para cualquier persona, para cualquier gran civilización que se haya apreciado de venir por nosotros. Hemos empezado en Roma, pero no te quiero decir los tartesios. Es curioso porque ahora mi nieta, una de ellas eran mis nietas, yo tengo seis nietos, y una de ellas, que vive en Madrid, abuela, enséñame, vente conmigo a estudiar historia para el examen que tengo y tal y cual. Y entonces, de pronto, le empiezo a contar lo de los tartesios, y digo, mira, vamos a ver, tartesos era una civilización que no se sabe todavía dónde estaba, pero se ha descubierto un maravilloso tesoro, sí, abuela, sí, de 17, 18 piezas de oro macizo, que son de 24 kilates, cerca de 3 kilos de oro, 2 kilos, 900 y pico mil, que además lo descubrió una persona que fue catedrático mío, don Juan de Mata Carriazo y Arroquia, que me quedaba mirando como diciendo, que ve las cosas que sabe mi abuela, las cosas que me cuenta. Bueno, pues eso es en Madrid, que es donde vive esta nieta mía. Pero es que, si tú ves, por ejemplo, los libros, o yo por lo menos lo veía, cuando estaba dando clase, de arte publicado por una editorial fantástica, catalana, la Vicente Vive, ignora el arte musulmán. O sea, la Alhambra no existe. Lo que está claro es que nos han ignorado. No es que nosotros no hayamos sido conocidos, es que nos han ignorado a Drede. ¿Por qué? Pues porque valemos más que nadie.